¿Cómo andan? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Un gran clima. Bienvenidos a PH. Podemos hablar otro sábado de muchas charlas, emociones. Hoy con un programa impresionante, con grandes figuras, muchas historias. Lo que nos gusta son las historias, así que si les parece, se los voy a presentar y los empezamos a compartir. El primero que estoy viendo acaba de llegar hoy, hoy, hoy sábado, más o menos, llegó de España a su gira internacional, la rompió en la Casa de Papel, acá, con la música, todo. Rodrigo Balazerna, ¿cómo le va, Rodrigo? ¿Cómo le va, maestro? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Estás muy bronceado. Un poco malgado, sí, bueno, viste. Jet lag. ¿Y qué? Jet lag, llegaste recién. Eso es el horario, el horario cambiado. Jet lag, sí, jet lag. Bien, bien, bueno. ¿Vos sos Andy, no? Yo soy Andy. Yo soy acá en el estudio Martínez, ¿dónde estamos? Me encanta, sí. Bien. Toque, toque, si te toca esto como la aduana que te pasó hoy. Obviamente va a ser rojo. Fue palo y rojo, rojo, rojo. Sí, a ver, Palermo hizo en la Casa de Papel, la rompió para vos. Tenemos, bueno, te hicieron una pregunta similar en España, contestaste, pero esta es más personal. Dígame, si te quedás con la plata del Banco de España, te haría el botín de España, te haría el equivalente acá, pero no queda nada, queda muy poco. Bueno, acá la fuga, te vuelve una mala para acá. Acá va poco, así que, ¿qué harías para vos con toda esa plata? ¿Robás esa plata o te harías esa plata? Para vos, bordo. De verdad, es que no se puede, toda esa plata de todo el Banco de España, que es la reserva de oro de todo un país, ¿qué haría? Sí. Y por ahí compraría las reservas que quedaron en Inglaterra. No está mal, no está mal. Sí, bueno. Y para vos y algo material. Eso me haría sentir muy bien, te digo. Sí, no, no, no está mal. Y material para mí, me compraría una guitarrita nueva. Una guitarra nueva, ¿no? Qué lindo. Bien, adelante, Rodrigo, pase por acá, por acá. A ver, actriz argentina, conocimos en Socorro, quinto año y tantos otros. En Poliladron y tantas. Laura, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, Laura, sí. ¿Cómo estás, bien? Hola, ¿cómo estás, Santi? ¿Tanto un tiempo bien? Bien, Laura, si mucho nos vemos bien. Un montón. Bien, bueno, a ver qué te toca, Laura. ¿Tengo que tocar acá? Sí, ¿es verde o rojo? Verde. Verde, zafa, entonces, sin pregunta picante. Bien, todo dicen obvio, no es nada obvio. Esta mujer de verde, señores, conductora, actriz. ¡A la mirada ya llegó! Ivana Nadal. Ansiedad, ¿qué haces, tú? ¿Cómo estás, Ivana? ¿Bien? Bien, vos tanto tiempo. Bien, a ver, Ivana, a ver qué te toca, a ver. Ay, a ver, qué miedo. Bien. ¡Uy! Ay, no te la puedo creer. Ivana, estamos en este programa obsesionados con futbolistas que encaran a gente de la televisión. Sí, sí, sí. Es pesado. Después hablamos en el pal. Ahora la pregunta es esa. Ok. Futbolista, ¿sabe cuando parar? No, no. ¿Sabe cuando parar o es insistente como le cuesta el no? No, es bastante insistente. Yo creo que igual, para no echarle la culpa a ellos, es porque del otro lado, muchas veces funciona. Entonces, como que dice, bueno, una vez me dice que no, le pregunto de nuevo, le pregunto de nuevo, le pregunto de nuevo, le pregunto. Pero la lea quiere saber, claro. Chicos, no. No, no es no. Yo digo que no es no, digo que sí, sí, está todo bárbaro. Muy claro. Adelante, el verde, y eso que con el verde parecía que iba para... Actor argentino. Está empezando su carrera en la música, oye, músico voy a decir, ex actor. Dice, no, Franco Massini. ¿Cómo veas, Franco? ¿Qué haces, Santiago? Bien, me cae muy bien, Franco. Te puede caer mal. ¿Cómo estás, Franquito? Bien. Bien, toque, ¿verde o rojo? A ver. A ver. ¿Vos laburaste con Rodrigo? Sí. Verde. Zafé. Zafé, adelante. Chau, chau. Muy bien, muy bien, excelente. Ella es la presidenta de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino. Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Bueno, era parecido. Evelina Cabrera. ¿Cómo estás, Evelina? Tiene una historia divina para contar. Me gusta mucho cómo lograste, cómo hacer eso. Mucho más. Acaba de venir de la ONU hace un tiempo. Tiene mucho para contarnos, pero verde o rojo. Verde, bien, Zafo. Bueno, me voy. Es nerviosa, tranquila, muy bien. Bien. Escalo de Léveres, Escalo de la Concagua. Lo viste en todas las... Es un galán, empieza el lunes. Facundo, ¿cómo estás, Facundo? ¿Cómo andás? Muy contento de que estés. Es un personaje difícil para tenerte contento y confíes. Tiene muchas historias. En PH, imagínate que en PH ya con Léveres podés tener una hora. Pero bueno. Bueno, a ver, Facundo, ¿verde o rojo? A ver qué te toca. Bien. Rojo. Esta sí me la esperaba un poco más. Vamos. Me la esperaba. Facundo, Facundo le gustan los demás. Hace surf, la moto, Léveres. Pero tenés tres hijos como padre. ¿Te gustaría que tu hijo esté más cerca de papá me quiero tirar en paracaídas o papá me quiero quedar jugando a la Play? Mirá, papá, esto me hace feliz. Más a fondo. Es ahí. Te acompaño hasta acá, Facundo. Cómo lo quiero. Prepárense. Todas figuras en PH, ¿eh? Bueno. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por venir de vuelta. Este es un lugar para ser sinceros, honestidad, brutal. Y con eso vamos a estar muy bien porque es para ver qué tenemos en común. Que si bien uno dice, bueno, ahí tenemos actores, músicos, realmente después en lo personal cada uno tiene historias distintas. Me intimidan un poco. En este grupo me intimido un poco porque me miran como confiamos en vos, no nos caguen cada uno. Así que bueno, vamos a arrancar. Gracias por venir a todos, ¿sí? Bueno, avance en el punto de encuentro. Aquellos a los que alguna vez les apuntaron con un arma. Puede ser de ficción también. Puede ser de ficción. Ah, en ficción, sí. Ahí, ahí, acá. En la punta, ahí está. Bueno, ficción. ¿Les apuntaron con un arma? Ficción, todo. O estuvieron cerca. Cerca. Puede ser, claro, lo que sea. ¿Tengo que estar acá? A ver, voy a arrancar con Rodrigo, porque Facundo... La primera vez, me acuerdo, no sé si fue la primera, pero una que me acuerdo muy bien, fue filmando Cupas, año 2000. Era un programa de muy bajo presupuesto. Gran programa de bajo presupuesto. Sí, que se filmaba de manera documental casi, bueno, eran, no sé qué, eran las 11 de la noche, estábamos, Parque Lesama. ¿Quién es? Y estábamos filmando con Bruno Stañaro, me acuerdo que yo tenía que hacer una escena de que iba corriendo y era mi primer robo, yo tenía que robar. Entonces yo voy, salgo corriendo con el arma así, de golpe se cruza un patrullero. ¿Patrullero real? Real, y me apunta, tirá el arma, tirá el arma. No, pará, pará, Rubí. Claro, se pensaron que era real, estaba tan... Claro, claro. Pero pará, no avisaron, vamos a filmar acá. Avisaron, pero bueno, esa patrulla se ve que estaban un poco, no sé, estaban en otra. No, y te asustaste. Y me apuntaron de verdad. Claro, no. El arma, digo, soy actor, quiero actuar, muchachos. ¿Y? Nada, esa fue la vez que me apuntaron. No, no, pero el pibe te va a poner eso. No, no, diga, sé. Complicado. Escuchame, igual, eso fue hace varios años. Eso fue, ya se van a cumplir 20 años. 20 años. Y ahora acabó de volver de la casa de papel, que están todos armas, sin parar. Que hacés de Palermo un argentino. Un argentino, Palermo. No, pero el éxito de la casa de papel es algo impresionante, ¿no? Porque, digamos, estás acostumbrado, como todos, al éxito, qué sé yo. Pero esto, por ser streaming, es a nivel global, es rarísimo. Vas a ir a Suecia y te van a decir Palermo. Es muy loco, sí. ¿Te pasó ya? No fui a Suecia. Muy bien. De Madrid para acá llegué ayer. Claro. No, bueno, pero ahí te conocen todos ya, por ejemplo, en... Sí, pero tranqui, yo pensé que iba a ser... Depende también si lo combinás, esta combinación con redes sociales. Si estás muy activo en redes sociales con el fenómeno de la casa de papel, sí, parece que es una cosa infernal. Sí. Estos chicos tienen 7 millones de seguidores. Sí, sí, sí. Están muy locos. Yo soy más tranqui. Bueno, pero para que yo te vengo, tú andas, vamos a sumar. Habría que... Que Berlín te haga un retuit, un oso, claro, exacto. Vamos a aprovecharlo. Bueno, gracias, Rodrigo. No, por favor. Facundo. ¿Cómo es la Facundo? Hola, ¿cómo le va? Es que se escuchan las historias de los que pasaron. Muchas gracias. Perdón, señor, perdón, ¿eh? Bueno, en ficciones, muchas. Además, hice policiales. Bueno, ya nos tocó hacer policiales, así que... 099 Central. 099 y después hice Noche y Día. Pero en las ficciones siempre se mete, ¿viste? Alguna cosa policial hay y siempre apuntás o te terminan apuntando. Pero en la vida real, de chico, muy chico, me pasó de estar con el rifle, un rifle aire comprimido. Éramos chiquitos y estábamos con un vecino mío. No le pegábamos a nada, pero íbamos con nuestro rifle y nos creíamos la gran cosa, con nuestros rifles tranquilos. Y habían afarado en la quinta. No, cuatro y medio. Ah, bueno. Sí, sí, no, ni cinco y medio. Cuatro y medio. Sí, sí, aire comprimido. Y íbamos con nuestros rifles y de golpe en la quinta de al lado habían robado, nosotros ni enterados, y empezó a moverse todos los cardos. Había una parte de cardos enorme y se empezaron a mover los arbustos y nosotros estábamos con los rifles. Nos dimos vuelta así y cuando nos damos vuelta a los arbustos empiezan a salir policías, pero policías que venían buscando gente armada. Habían robado. Recontraarmados, pero recontraarmados con escopeta y también, como dice él igual, tiralo, 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 tiralo. Y nosotros te damos con el rifle así y decimos... Chao, claro. Pero no me lo olvido nunca la imagen de gente que está buscando... Buscando. Sí, sí, el poli cuando está laburando, o sea que está asomándose a que casi le peguen un tiro. Entonces, la situación... La adrenalina que tiene además. Salió mi vieja corriendo, imaginate, ¿viste? Fue súper... Te lo cuento ahora y se me hiela la sangre. Sí, 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 no, 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 te la regalo eso. Bien. Wow. ¿No va? Buenas noches, Novoa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ficción un montón, pero... La poliladron, Nene Carrillo y Vega, ¿era cómo era? Sí, y una de las cosas más impresionantes que me pasó haciendo poliladron, igual la que iba a contar era otra, era que una vez uno de los policías que estaban, que yo le decía a Adrián, bueno, porque al principio le decía, ¿por qué no haces vos de policía y yo de ladrona? Porque yo tenía muchos problemas con la policía, era muy rebelde, chica PC, o sea, y una de las veces estábamos alambrados, entonces digo, che, ya me alambraste, y viene un cana y dice, ¡ja! ¡Qué loco, ¿no? Nosotros decíamos eso cuando le dábamos picana. No. Claro, ¿no? Sí, desagradable, desagradable. Me desmayé, desagradable, sí, 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 porque era como... Te agarró. No podía seguir, era terrible. ¿Y? Y, no, bueno, después seguimos, pero no le hablé nunca más. Sí, no podés conectar más. Claro. No, era como, esa es una parte oscurísima. Claro, no, no, no. La Argentina, realmente terrible, y cuando estás trabajando, estás trabajando de verdad con la gente, era difícil. Totalmente. Y la vez que iba a contar en realidad esta, no sé por qué salió, fue que en una de las veces las pistolas de salva tienen pólvora, o sea que si la hacés cerca de la cara, te queman. Sí. Entonces vos tenés, era un duelo, yo tenía que hacer así, la otra chica así, también estábamos como cerca, decían corten, te corrías, ponían un vidrio en la cámara y pegabas el tiro. Claro. Hicieron corten, y la otra actriz... Disparó. Ah, pum, y me disparó. Y yo hice así, y en un momento dije, se me acabó la carrera. Se recién empieza y ya se me acaba. Me desfiguró la cara. Me desfiguró la cara. Era como impresionante, ya me imaginaba y pensé súper fuerte, porque yo soy re mística, pero pensé muy fuerte en mi abuela y sabía que me iba a estar protegiendo. Y me re protegió, tenía nada, nada. Fue el vientazo. Pero fue impresionante. Chumbazo. Que te peguen un tiro. O sea, acá, y era muy nuevo todo lo que pasaba. En Miladron éramos de verdad nuevos, o sea, sentías el calor que te... De la com, de las explosiones. Hay actores que fallecieron por un mal efecto especial, digamos, ¿no? No es una pavada, digamos. No, 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 que te veo. Pero si no, acá, yo dije... Sí, sí, sí. Bien. ¿Fue tu abuela? Que la que me salvó, sí. Fue mi abuela. Bien, me gusta. Gracias. Pueden volver ahí. Bueno, no, me quedé pensando... Franco tiene una historia, pero a tu mamá le pasó, ¿no? Sí, a mi mamá, a mi mamá. ¿Vos no estabas? Yo estaba durmiendo en 2015. Ella se iba muy temprano a trabajar, estaba justo haciendo Esperanza Mía, me acuerdo, y yo tenía que ir a grabar como que te iba a las nueve y media, entonces estaba durmiendo. Y de golpe escucho la puerta de casa que se abre, gritos, llanto, ¡guau! Y digo, uy, no, me levanto así, digo, ¿están robando? Veo a mi mamá desde la escalera, toda sangrando, toda con el ojo, como perdido el ojo, gritando así, la puerta abierta, y digo, ¿qué pasó? La agarro así y me dice, me robaron, me robaron. Nada, la agarraron cuando estaba saliendo de casa, ella se estaba subiendo al auto, se le cruza un auto con tres tipos, y le empezaron a pegar diciéndole que baje del auto entre los tres, hasta que uno dice, pará, 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 la vas a matar, la vas a matar, la vas a matar. Y justo pasaba un auto y se fueron. Pero le dejaron... Horrible. No, 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 destruía, mi mamá estuvo casi tres meses, que no podía salir a la calle porque veía... No, claro, te quedás traumado. Se ponía a temblar, ¿viste? Y era como bastante jodido. Tremendo. Bueno, igual, ¿viste que es terrible? Porque si la sacó barata, ¿qué es un punto la sacó barata y en un punto la sacó carísima? No, igual mi mamá es como un gato, tiene como siete vidas, le pasó de todo y siempre sigue adelante. Bueno, me gusta decir así. Bueno, a ver esta. Avance de punto de encuentro. Bueno, los que en el comienzo de su carrera tuvieron un golpe de suerte o algo de destino por el cual pudieron llegar hasta acá. ¿No? ¿Todos? ¿Todos? No, no, no. Para mí hay mucho que no. A ver, ¿qué pasa con las chicas? Bueno, está bien. A ver, Facundo es la única que me acuerdo bien. ¿Cómo fue Facundo? Es que son un conjunto de hechos que si los pongo a todos juntos ya no puede ser otra cosa que muchísima suerte y muchísimo destino. A ver, contame. Una poderosa bendición. Yo estaba estudiando teatro desde el año 87, yo tenía 15 años. Y mi mejor amigo me llevó a estudiar teatro y nos enamoramos del oficio, nos volvimos locos. El amor a primera vista es algo que es muy fuerte y con la actuación me había pasado eso. Y yo por otro lado tenía mi saxo y entonces con el saxo en el 92 me quedo sin laburo y entonces terminé tocando en el subte. Y me encantaba y además me hacía muy bien. Y yo estaba estudiando ya con Betiana Blum. ¿Qué estación? En Santa Cruz y Corredón, en la línea D. ¿Y por qué? ¿Cómo terminaste en el subte? Porque había ido en la otra, había ido a visitar a mi vieja y en Corrientes y Callao salgo del subte y había un señor que se llama Andrés, peladito, con un saxo súper viejo, que creo que solamente sonaba porque lo tocaba él. Tan uno para el otro era. Y yo iba con mi saxo y el tipo me dice, no, tenés un saxo. Y yo digo, sí. Me dice, venía a tocar conmigo. Y ya eso es un hecho increíble. Claro, es raro ya eso. Porque normalmente yo hubiera salido corriendo, porque yo no podía ni siquiera hacer foco con otro. Vos eras muy tímido, ¿no? Demasiado, demasiado. Y bajé el saxo, lo abrí, creo, y me dijo con tanta seguridad y me puse a tocar. Entonces nos pusimos a tocar y cuando terminamos de tocar me dice, tomá, esto es lo que hiciste vos. Y le digo, no, no, no. Me dice, loco, esto es tuyo. Y me dio la plata y yo dije, yo estoy sin laburo. Y me fui a buscar una estación. Me conocí a los subtes, me fui a Santa Fe y Puerredón porque tiene un pasillo largo. Entonces dije, en este pasillo largo la gente va a tener tiempo de escuchar, de meter la mano, de sacar los dos mangos. Pensado, me gusta eso, es una estrategia. Bueno, bueno, es un pasillo largo, va hasta la mitad de cuadra sobre Puerredón. Entonces me fui ahí y terminé tocando ahí y Betiana Blum, con quien estaba estudiando, un día me dice, Facundo, están buscando Alberto Ure en Canal 13, año 93, está buscando actores, bailarines, cantantes y músicos. ¿Qué fue para lo de... Canto Rodado. Canto Rodado. Yo te reí y encantó. Claro, bueno, bueno, Damien estaba ahí. No me lo veía, Damien estaba ahí, Damien. Exactamente. Bueno, Antonio Hugo. Yo te veía también. Bueno, entonces fue de locos porque voy al casting y cuando hacemos el casting íbamos quedando, íbamos quedando. Y yo iba todos los días a lo de Betiana que me preparaba para el casting del día siguiente, que era como una operación triunfo pero no se televisaba. Un casting. Y un día ya íbamos quedando sin cuenta de un montón que habíamos ido y yo ya convencido de que realmente había encontrado lo mío. No porque fuera quedando, sino porque había entrado en un estudio donde había cantantes, bailarines, actores. ¿Y qué es esto? Y yo era el chabón del subte con mi saxo y me sentía parte de ahí. ¿Y? Y fue fuertísimo. Fue la primera vez en mi vida que me sentía parte de algo y decía, esta es la mía, acá, quiero acá, es acá. Y entonces de golpe viene Íbalo, que es un director, con Daniel Álvarez, que era productor. ¿Y? Y se paran así enfrente y dice, este, sí, escúchame, Facundo, sí, vos sos Ramiro. No, Facundo, bueno, Facundo, decíle, ¿dónde tocas el saxo vos? Santa Fuipo y Redón. Dice, ¿es este? ¿Vos tocas en el subte? Sí, bueno. Canto Rodado es una escuela de arte. No. Listo. Que le pidieron al autor que la escriba, Lito Espinosa y Nidia Madanes. ¿En base al chabón de escribir? No, porque Lito creo que vivía arriba de Santa Fuipo y Redón. Entonces cuando volvía del canal, decía, bueno, le encargaron un programa para ser juvenil, infantil. Y el pibe iba y de golpe pasó por el subte y vi un chabón rubio tocando con una campera de arte tomando el saxo. Y dijo, una escuela de arte y este es hijo de un millonario. Escuela de arte, escuela de arte, canto Rodado de Escuela de Arte. ¿Y se inspiró en vos? ¿Y terminaste ahí? No, no, bueno. Bueno, sí. Bueno, sí. Yo estoy ahí. Estoy ahí. Nada de lo que digamos ahora. No, no, no. ¿Qué? Vamos para atrás. Vamos para atrás. Ya, 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 ya. No, no. Y Lito, y Lito, y Lito, y Lito, y Lito, lo bueno es que está un tono, escuchame, estaba Pablo Culel que estaba ahí, estaba ahí laburando. Y uno siempre le agradece al destino, y uno siempre le agradece al destino, pero en realidad es uno el que está forjando. No, si vos no hubieras ido al saxo, el chabón no te veía. Pero ni loco, ¿entendés? Es una locura, pero además poder ser muy agradecido, ¿viste? Cada una de esas personas que hoy voy y... ¿Y a esa chofonita lo volviste a ver? No lo volví a ver, ¿sabés? Si está mirando, que genial, que genial. Es una locura, es un tipo muy, muy especial. Un ángel, ¿sabés qué? Es uno de esos ángeles de locos, sí. Buena historia, buena historia, me gustó. A ver, ¿usted? Yo te vengo. No, nada. Lo que yo siempre agradezco enormemente es haber conocido a Jorge Ginsburg siendo tan joven. ¿Por qué? Íbamos a la misma escuela, Malena Ginsburg y yo hicimos una obra de teatro juntos con Alejandro Oliva, que otra vez siempre te menciono, hermano, gracias, me salvaste la vida. Somos exagerados los actores. Sí, son un poco, actúan un poco. Pero sí le digo, encontré mi oficio a los 12 años también en teatro con él. Y en la última obra que hicimos escolar... Jorge fue a ver a la hija. Sí, fue a verla. ¿Y? Y me convocó para un casting, lo hice, quedé, hice un piloto para un programa que se llamaba El Club del Espanto, que era una especie de clave de sol con muertos vivos. Sí, sí, esos programas siempre... No salió el programa, ¿no? No. Yo lo veía en CiberSix. Y ahí... Fue al toque. Y el mismo director me convocó a CiberSix y de ahí, bueno, ahí empecé. Espectacular, claro, no paraste bien. Así que nada, la casualidad esa fue maravillosa. Bien. A ver, Evelina Cabrera, ¿cómo le da? Buenas noches. Muy bien. Yo me animé por Facundo, cuando arrancó ya me da miedo. O sea, ya me quiero ir para atrás. No, Evelina tiene mucha historia, bueno, ustedes son más que actores, gente de la tele, pero hay muchas historias también de destino que está bueno que la compartas. No, sí, yo, o sea, cuando era chica nadie me había enseñado deporte, o sea, no, antideporte era. Y cuando, bueno, luego de regresar del periodo de que estuve en la calle y esas cuestiones... Cuando, contá tu historia si querés. Bueno, mis papás se separan y bueno, como que hubo una crisis en casa, cada uno, o sea, me tuvieron muy jóvenes. Sí. Y por eso, cuando mi mamá me llevaba con ellos, yo sentí que no me daban atención y como un método de rebeldía que no recomiendo, que jamás recomiendo, me fui de mi casa. Y bueno, nada, cuidaba autos, en una época... Te fuiste a la calle. Sí, sí. Y dormías en la calle. Sí, dormía en la calle, en la plaza donde quedé cerca de mi escuela, de lo que era mi escuela, porque seguía yendo a la escuela. Y después en la casa de mis amigas de la escuela, que por ahí eran re pobres, pero mate y pan siempre había para mí, que valoro mucho. Pero bueno, en mi vuelta, digamos, entre comillas, a la sociedad, cuando me fui, tenía 12 para cumplir 13. Ah, eras muy chica. Después fue la crisis del 2001, peor. Entonces era como que mi casa... ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Y porque en mi casa mi vieja perdió el laburo, me daba cuenta que estar yo era un plato menos, entonces... Te fuiste. Me fui directamente. Y bueno, así que eso fue mi periodo, digamos, de no conocer el deporte y que nadie me lo haya inculcado desde chica. Es como que a veces te dicen, los clubes son inclusivos, pero si no pagás una cuota, no es para vos. No es para vos. Entonces a veces es mentira eso de los clubes son inclusivos. Tenés que pagar la cuota para que se utilizan, digamos. O sea, claro, para pertenecer, porque es verdad, te dicen nada de los clubes, un chico ven en la calle. Bueno, pero sí, tenés que pagar una cuota. A veces es irreal eso y bueno... Y parece fácil, pero no es fácil. Tal cual, exactamente. Y bueno, y nada, y de grande, digamos cuando entré en la sociedad, yo siempre digo entrar en la sociedad es que te vean. Agarré y me acuerdo que trabajaba en un restobar de tesorera. Y en ese lugar menos pensado, una de las camareras me comenta que jugaba al fútbol. Entonces yo, demandada, le digo, yo quiero jugar en tu equipo. O sea, nunca me habían invitado, nada de lanzada. Y la piba como que decía no, no. Hasta que un día le digo, bueno, quiero ir. O sea, aparte la presioné porque le pagaba yo. Entonces agarra y me dice, bueno, dale, vení. Bueno, voy al equipo, yo me sentía Ronaldo, o sea, que llegué. No, pero digamos, hoy es fútbol femenino, ya está. Claro, estamos hablando de hace unos años. Estamos hablando de las pioneras, que claro, que es fútbol femenino. Claro, claro, exactamente. Y cuando llego me acuerdo que nada, todas éramos horribles. Incluida yo, no es que había descubierto que era Messi, era una burra. Pero me daba mucha bronca que nadie le ponía actitud. Y ahí fue cuando me armé mi equipo. Y después de armar mi equipo, nada, me pasó lo mismo que le pasó a él. Vi a todas las chicas correr en la cancha. Y dijiste esto. Y dije, esto es lo mío. Y bueno, y eso me llevó a dedicarme al fútbol. Excelente, excelente, excelente. Después vamos a contar un poco más cómo termina en la ONU hablando. Pero así ya estamos entrando en el fútbol femenino. Laurita. Qué linda, ¿no? Después de ella. No, puta. No, no. Abrazarla. Sí, sí. Buenas, buenas. Tiene buenas historias. No, a mí me pasó que desde muy chiquitita yo quería ser actriz y mi papá no me dejaba. ¿Tu papá actor? Actor. Pepe No Boa, claro. Entonces... ¿No te dejaba Pepe? No me dejaba. Me decía... Pero ¿por qué? Como... ¿Por qué no te vas a trabajar? No, no, lo que me decía era que tenía que terminar el secundario, y yo desde los seis que quería hacer el triso, o sea, estaba como... Y entonces sí me dejaba trabajar y pagarme las clases de teatro, pero tenía que trabajar para pagarme las clases de teatro. Después de todo ese recorrido, 18 años y un día, más o menos, de las clases de teatro que hacía, yo era ya egresada al IVA y qué sé yo, pero por al eso queríamos hacer una obra de teatro, e hicimos una obra que se llamaba Los chicos quieren entrar. Yo entraba toda vestida de amarillo, que amarillo es cava la mala. Es mala, es la no cava. No se puede usar. Y yo debuté a los 18 años, tres días, toda vestida de amarillo. Diciendo vivo, la vivo. No, esa azul, esa que me llamaba. ¿Viste? ¿Viste? No, no. ¿Qué pasó? Papá venía a verme al teatro. Y este... Se muero ni siquiera. No, no, pero fue como... Y fue maravilloso. Y una de las veces vino de casualidad, o porque buscaba, Alfredo Alcón. Y Alfredo le dijo a Kiba Steyf que vaya a verme. Y Kiba Steyf vino y a partir de ahí empecé a trabajar en el... Se codeaba con... Bueno, igual... Se codeaba con... Se codeaba con... Se codeaba con la cosa. ¿Qué querés también? Bueno, pero era... ¿Qué es eso? Por eso es el destino. Muchas gracias. Claro, el destino está bien. No, pero estuvo bueno porque era como una cosa de que le avisaron que había una pibita ahí a traerla. La de amarillo que no entipió nada. La pibita de amarillo que tenía 18. Llévala y la... Franquito, estoy poniendo pesos pesados. No, no, yo ya me parece que me vuelvo para atrás. No, yo me pasó que de chiquito, bueno, siempre me gustó actuar, siempre hacía obras en el colegio, cada vez me gustaba más y más y más. Y ponía a los 13, estaba yéndome de viaje con mi tío a Pinamar a jugar al tenis, nada que ver, íbamos en el auto, mi tío, un amigo de mi tío, Ema y yo. Y en el auto, claro, yo chico, aburrido, ya quería llegar, me puse a cantar, me puse a boludear, me puse a imitarlo a mi tío, se empezaron a cagar de risa y ahí Ema le dice, ah, tu sobrino actúa así, bueno, actúa en el cole, le encanta, bla, 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 pasa el viaje y como que te diga, a las tres semanas, Ema, que aprovecho para mandarle un beso grande, trabajaba en Sistemas en una productora que hacía ficción, hacía cosas, y ve que hay en la productora un cartel que decía, buscamos chicos entre tal y tal edad, llama a mi tío y le dice, che, ¿por qué te acordás que fuimos a Pinamar con tus hermanos? El boludo que cantaba y gritaba. Ese, que nos pelotudeaba y nos quedamos de risa, ¿por qué no le decís a ver si quiere venir? Mi tío llama a mi mamá, mi mamá me dice a mí, y digo, bueno, a mí me gusta, vamos. Fuimos, nos juntamos con el director, fuimos con mi hermana también, el director me dice, bueno, estamos por hacer un tráiler, un piloto, así que nos vienen bárbaros, en las dos semanas filmamos, ahí empecé a hacer mi primer bolo, hice el tráiler, después el proyecto se vendió y terminé después trabajando en Disney y arrancando. Pará, eso sí es el destino, ya metaba el tío, ve el tío en sistema, el boludo de sistema que nunca lo es, ¿viste? Nunca. Está siempre uno de sistema, ve un cartel, no, 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 eso sí es el destino. Un capo, de hecho, cada vez que lo veo, el agua se acordó. Pueden volver excelente, excelente. Vamos, Iván, a la próxima. Chicos, voy a tirar los que estén vestidos de verde, porque no pueden... Pará, mandorre. Bueno, avance de punto de encuentro, los que con el tiempo supieron transformar el vínculo con sus padres o sus hijos. Es decir, tuve una relación rara con... Bueno, pero con alguna... Bueno, veremos, no sé. Bien, Ivana, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Está bien. Vale, Facu. Dale, Facu. No me la puedo bancar ahí atrás como la verdad. Está empezando a hablar y no le preocupamos. Pero vine a escucharte. No, no me interrumpan. La vinimos a escuchar. No, bueno, yo tuve varios quilombos con mi familia cuando era chica. Mi viejo siempre fue como la figura fuerte, la figura como de dónde agarrarme y de dónde saber para dónde iba la vida. ¿Quién, quién? Mi papá. ¿Tu papá? Mi vieja es una persona medio velita, como que no es constante en cuanto a su forma de ser y a su forma de relacionarse con la gente. Hoy en día está muy bien, pero tuvo momentos en donde no. Entonces, capaz yo muy chica me tuve que ir con mi viejo y eso cuando fui creciendo... ¿Qué tenía tu mamá? ¿Era más inestable, ponele? Sí, era inestable. Tenía problemas con un poco de todo, digamos. Entonces, cuando yo era muy, muy chica, mi viejo dijo, bueno, no, yo trabajo todo el día, no va a estar ella todo el día con la madre, que no sabemos qué va a salir de acá. ¿Pero por qué? Porque era algo, era medio pesado el tema, imagino, para que tu viejo diga... Mamá. Entonces, nada, era algo pesado. Imaginá, encima los primeros años, que es donde lo que vos ves es a donde vas, supuestamente. O sea, como que te estás formando. Entonces, bueno, tomé la decisión de separarse y yo me fui con mi viejo, a diferencia de lo que pasa generalmente, que igual hoy en día ya lo general y la norma no tiene nada que ver. Y como me creí con mi viejo, todo el mundo era como, ah, bueno, entonces resentiste la ausencia de tu mamá, seguro que... Tipo, lo odias, ¿no? No, la verdad que no. O sea, sí, tuve momentos en donde no entendía qué era lo que pasaba, porque no es que fue solo conmigo. Después volvió, como que se estabilizó. Tengo dos hermanos de parte de ella, o sea, tuvo más hijos, que los amo, les mando un beso, que seguro están mirando. Y otra vez volví a caer, ¿viste? Era como, Dios, o sea, te estamos bancando y otra vez va de nuevo. Y bueno, es que es difícil. No, es facilísimo. La fuera es facilísimo al que no está a decir, che, otra. Sí, dale, sí, tal cual. Bueno, y me enseñó un montón a tratar de no juzgar a la gente. Mismo estoy como en ese proceso. Es muy difícil, primero porque estamos criados así, es como todo señalar y ajaja, nos rimos del otro. Y me pasa un montón de veces que lo estoy haciendo y trato como de no, no señales, no juzgues, qué sé yo. Y creo que una de las cosas que más me ayudó en la vida a poder hoy estar en este lugar fue eso, como una relación tan cercana como tu mamá, aprender a no mirarla y a no juzgarla, que en algunos momentos de mi vida, cuando era más chica, sí, decía, loca, no puede ser. Y en algún momento ahora de grande pudiste reconciliarte con ella. Sí, ahora me llevo muy bien, seguimos teniendo nuestras diferencias, siempre fuimos muy distintas igual. Pero la podés entender un poco más desde voz grande, sin juzgarla. Es una enfermedad, es una enfermedad. O sea, en ningún momento dijiste, ay, qué viva que soy, los voy a dejar solos. Exacto. Nada, tipo, no lo podías controlar. Hoy en día pudo con eso y está bien y nada, y está bueno porque generamos un vínculo lindo. Está bueno eso. Sí. Y vale un montón además. Un montón, un montón. Vínculos que arrancan difíciles. Y sí, muy fuerte. Gracias por compartirlo, Ivana. A vos. Un beso a Laura. A ver, te veo con... No, 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 también, o sea, uno de los adolescentes, piel de Judas, era un tipo con demasiada energía, o sea, me trepaba las paredes de niño. Era muy quilombero, ¿no? Era muy quilombero, sí. Pero quilombero de verdad. Tenés cara, no, no. Tengo cicatrices por todo el rostro, o sea, me trepaba. ¿Por qué era así? Mi viejo me decía, nos fuimos de viaje, me acuerdo, tenía 6, 7 años y me fui en tren a Salta con mi viejo. Sí. Fuimos en tren, buenísimo, viste, viajes, y tal. Ciudad de Salta, Monumento a Güemes. Mi papá se da vuelta para charlar con alguien, se da vuelta y yo ya estaba... No, 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 no. Arriba del caballo de Güemes. ¡Ah, está, está, está! O sea, no, no, no. Vio que él vio en cámara lenta como yo iba a... No, te caíste. Sí, sí, me caí. O sea, ¿iba al hospital? No, no, no pasó nada. Eras medio de goma. De goma. De goma. De goma. De goma. Y como también con algo ahí que me cuidó siempre, pues, si no, no sé. Pero, este, nada, era yo muy conflictivo, era muy rebelde. Pero todo el tiempo, ¿te echaban de los colegios? No. No. También había una mano ahí que siempre me salvaba. Porque si no te entendían, era muy simpático también. ¿Esto dónde fue? Esto fue... Yo tenía cuatro años. Ah, ya arrancaste. Sí, arranqué, vi un vaso, me acuerdo, de una gaseosa lima limón sobre la mesa. Y me senté en una silla, salí volando para atrás y dices ¡pam! Ay, no. No, ¿y cuánto? Y ahí yo me acuerdo de mis padres que me empezaron a... ¡Ché! Estás todo sangrando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y la hago... Eh, Palermo. ¿Eh, Palermo? Palermo. La casa de papel personal que hace que... Bueno, te pasa lo de los ojos. Exacto. Y, pará, ¿y cuántos puntos te dieron? Ah, acá fueron cuatro o cinco, creo. Ah, wow, terrible. Bueno, nada. Historias. Bien. Soy de adolescente muy rebelde. Este, me peleaba siempre todos los días por tazos, esas cosas. Salía a la calle, ¿verdad? Y siempre criticándoles muchas cosas a mis viejos y hoy ya siendo padres. Dijiste, ahora los entiendo. No, no, no. Viste, uno resignifica los vínculos con el devenir de los años y uno empieza a entender de verdad el esfuerzo, la dedicación, la paciencia... Que hay que tener. Que hay que tener, ¿no? Pero todo con pibes como yo. Claro. O sea, me mira, Abelina, a ver. No, no, yo estuve así como... Cuénteme. No, no, bueno. Obviamente después lo que conté, que me fui de mi casa, cualquiera puede decir, bueno, los odiamos y yo lo que... Porque uno dice, tu vieja no te buscó o no te dejó ir de tu casa también. No, no, no. No, claro. Te preguntás para qué no. Y yo después lo que entendí con los años es que cada uno hace lo que puede. Y no todos tienen la posibilidad de poder hacer lo que quieren y tomar esas decisiones. Entonces, hoy de grande lo que hago es darme cuenta de que a veces nosotros vemos las propagandas y vemos la mesa, toda la familia tomándola, comiendo la tostada y todo. Y eso es irreal. O sea, tu papá no llega a fin de mes, te tiene que correr de acá para allá el estrés. Y hay un montón de cuestiones que a veces... Se va a las 4 de la mañana, tiene que tomar el tren de colectivo. Exacto. Y nos quieren idealizar a nosotros que es así. Y a veces nos frustramos con eso, si nos enojamos con la realidad que nos pasa. Y después cuando yo indago un poco más en mi familia, a mi familia casi le pasó lo mismo que me pasó a mí. Pero yo creo que la sabiduría que me toca tener a mí es no repetir esa historia. Entiendo. Entonces, desde ese lado yo tomo como un aprendizaje todo lo que pasó y entiendo que quizás ellos no tuvieron la capacidad emocional de transmitirme un poco de lo que ellos no tuvieron. Entiendo. Entonces, pero hoy me llevo re bien y mis papás son los mejores abuelos de mis sobrinas. Y está todo más que bien. Y lo veo de ese lado, que de alguna manera ellos me pudieron transmitir las cosas y también mi responsabilidad es tomar lo bueno y desechar lo malo. Y lo bueno es que nada, me hicieron una piba que la pelea y la lucha y eso. Y las charlas sobre eso. En la ONU vamos a llegar a eso. Bien. Y usted no tiene hijos. No, no, no. ¿Te gustaría tener hijos? Sí, algún día. Primero tengo que conseguir una pareja. Sin pareja, claro. O sea, después vemos. No, 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 yo tipo, no, no, no. Vos a la vieja usanza. A la vieja usanza, sí. Bien, bien, bien. Gracias. Muy bien. ¿Con quién sigo? A ver, con... Te lo juro, avancé a escuchar. Avancé a escucharlos, a mirarlos de cerca. Igual con compadres. No, no, no. A vos te escuché saludar recién, creo que los tenés. Entonces, mi viejo murió hace unos años. Y te digo que es precioso cuando lo pudiste resignificar, cuando realmente tuviste el tiempo de poder valorar lo que pasaba, valorar que ellos hicieron no a veces lo que quisieron, sino lo que pudieron. Y como ellos también estaban en el medio de su vida, intentando criar... Sí. Viste que... Y pude resignificar porque tuve tiempo, primero, de encontrarme con una pared. Mi viejo era juez. Entonces, encontrarme con una pared y mi vieja era la que todo el tiempo era como amor de guerrilla, viste. Porque era cubrirme ante una cosa que para mí era impresionante. Y con los años, mi viejo no sabía decir te quiero. No sabía decir te quiero. Entonces yo le decía, pa, te quiero. Y él me miraba y del mismo modo. No lo podía decir. No lo podía decir. Pa, te quiero. Igualmente. Con la pausa del que trata... No, jamás. Y dos días antes de morir, él, y esto resume la resignificación que tuvo muy en parte gracias a su compañera de vida, que fue mi vieja, me iba del sanatorio, le digo, chao, pa, te amo. Te amo, le dije. Y me dice, yo también. Y me vuelvo y le digo, ¿qué dijiste? Y me miró desde la cama y me dijo, te amo. Yo también. Y me miró así y me fui. Y resumió, porque en ese momento, que ni él no esperaba jamás, ni yo tampoco, fue como que es en el segundo, en el último segundo de la película, terminó bien. Mi vida con él. Mi vida con él. Entonces, se resignifica. Y la vieja es como que está resignificada desde que nací. Porque fue tan genial. Y la tengo todavía, gracias a Dios. Y entonces, los que tenemos la locura de gusto de tener 47 y tener a la vieja cerca, que sigue siendo, ¿viste? Esa misma esencia genial, que no ha tenido ni que evolucionar, porque es evolucionada desde que nací, ¿viste? Y que defendió a sus cachorros y que fue por la vida. Hay, bueno, hay varias cosas. La primera es hermosa, la historia que acaba. Pero no me hay que pasar. Sí, hermosa. No, bueno, pero... Pero no me hay que pasar. Pero la resignificación, la resignificación de... Pero los escucho a los chicos y la verdad es que... La resignificación en ver aquello que parecía infranqueable y que un día, sin darte cuenta, está sentado en una silla al lado, mirándote a los ojos y ya, viste, encontrándote con tu padre que ya no te mira desde arriba, sino que te mira y te dice, buena suerte, buena suerte, seguí, ya no hay más. Y poder encontrarte con eso, que en el momento no te das cuenta, pero con el tiempo, este... puta. Es muy lindo lo que contás. Me encanta la historia de algo que él quiso siempre y lo pudo hacer antes de irse. Una vez, unas vacaciones, ¿te llevó unas vacaciones un día para otro a la playa? Sí. Renunció a eso, también eso habla de él. Pero es justo de la resignificación. Papá era juez, como les conté, y era San Martín. Vos lo tenés muy presente y era, pero realmente era San Martín. Era imposible, viste. Era un tipo, un juez muy derecho y muy humilde y muy querido. Era profesor de Derecho Marítimo. No saben lo querido que era. Incluso después de muerto, me llueven y me llueven mensajes de exalumnos de él, que él dio clases. Desde el 60 hasta dos meses antes de morirse. A los 81. Generaciones. ¿Entendés? Entonces, es un montón de gente y siempre lo quisieron mucho. Y el tipo era un juez implacable, pero que impartía justicia, era de los de verdad, viste. Y resulta que un día me lo llaman del colegio porque me habían hecho unos estudios y qué sé yo, y entonces él va al colegio, pierde su tiempo para ir al colegio, y va y le dice, bueno, cuénteme, ¿qué pasa con mi hijo? A su hijo le falta padre, le dicen. Bueno. ¿Mi hijo volvió a pasar? Pará, tremendo eso, que le digan eso. A su hijo le falta padre. Nosotros somos cuatro, somos tres hermanas mujeres. Era por vos. Y yo. A su hijo le falta padre. Entonces mi viejo... ¿Qué le dijo? ¿El director de colegio? La directora. La directora. Entonces se va a casa, la agarra a mi vieja y le dice, bueno, vengo de la reunión que me llamaron a mí solo, a Facundo le falta padre. Entonces mi vieja le dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y mi viejo renunció a la justicia, a donde había entrado estudiando derecho de pinche en tribunales, pinche con todo el respeto del laburo del que cose los expedientes, así se le dice en la jerga de tribunales. Y le apinche y cosía los expedientes. Llegó a juez. A juez. Y fue juez de la Cámara Electoral, estuvo en la intervención de Corrientes, ¿te acordás? Y del Artonel y con todo... Y entonces era un tipo muy, pero muy... Dejó toda la vida que él había armado, renunció a la justicia y agarró a la familia. Nos fuimos todos, íbamos siempre a Miramar. Y dijo, bueno... Y me veían a mí que a mí me gustaba pescar y que me iba a pescar. Y el hijo dijo, bueno... Y había un amigo de él que jugaba al fútbol que compró un medio mundo. Y entonces él fue, compró un medio mundo, nos llevó a todos a la playa Miramar y a pescar con el medio mundo. Imagínate al juez aprendiendo a pescar. Y los mejores veranos de mi vida, me los acuerdo, con todos. Papá sacaba el medio mundo, lo ponía arriba del muelle y todos nosotros y todos nuestros amigos de la playa, todos en el muelle juntando los cornalitos. ¿No volvió a ser juez? Nunca más. Eso es un montón. Para cerrar la historia de tu vieja, sí, después no te voy a hacer volver a ese lugar, pusiste una frase de él cuando se murió, hace dos años creo, que tiene que ver con tu enfermedad y algo que dijo él. Sí, ojalá me hubiera pasado a mí. Me lo dijo, me lo dijo. ¿Por qué no me está pasando esto a mí? Sí, y menos mal. Porque me di cuenta, a partir de eso, yo me di cuenta que menos mal que no le había pasado a él y que me pasaba a mí, porque yo era el gran ganador ahí. ¿A qué edad tenías vos? 17. ¿Y tuviste el...? Tuve un linfoma combinado, linfoma Hodgkin con células no Hodgkin, que lo pone un poco más, pero de todas las enfermedades que tienen vinculadas al cáncer, es el menos malo, es el que menos fuerte muerde. O así me pasó a mí. Mi cuerpo funcionó muy bien con los tratamientos. Igual tenés 16 años, ¿no? Entonces tu viejo, imagino, la angustia que... Sí, sí, pero fue darme cuenta que era el gran ganador, porque si eso le hubiera pasado a una de mis hermanas, yo me hubiera muerto. No hubiera podido con eso. Pero si me pasaba a mí, yo podía. Nos pasa a todos. Viste, que me agarre a mí. Bueno, cuando te agarra a vos, te lo juro, sos el gran ganador. Porque después decís... Si ve ese proceso en tu hermana. ¿Me entendés? En mi vieja, en mi vieja. Yo no quiero ver a mi vieja. Dámelo a mí. Pero veía que mi vieja, que también, como siempre, viste... ¿Y qué le pusiste a...? ¿Qué le pusiste? No, no me acuerdo ahora, pero lo que pasa es que yo con mis viejos, con todo lo que tiene que ver con la resignificación, creo que si cada uno se pone a hablar del proceso de vivir la vida de los que pueden, ¿por qué no pueden más? Que uno pregunta de chico, ¿por qué no podés más? No es esto lo que quiero que puedas. Quiero que puedas eso otro. Y después de grande, ves el detrás de escena de todo lo que iba pasando. Y yo a mi vieja nunca la vi llorar. Claro. Pero ahora de grande, cuando mi vieja decía, bueno, cachorros, vamos, vamos con todo, pum, pan, cerraba la puerta. Y ahora de grande me enteré lo que pasaba del otro lado de la puerta. Claro. A mi vieja no la podían agarrar. ¿Entendés? Se les caía. Mamá tenía 38 años. ¿Cómo te pasó a vos? ¿Me entendés? Y yo me acuerdo, pero era una leona y yo le podía ganar a esa enfermedad y a cualquier otra porque mi vieja era una leona. Pero una leona. ¿Entendés? Y yo con esa leona... Estaba tranquilo. Pero que vengan los All Blacks. Voy a... Hablando de los All Blacks, la última para cerrar esa historia porque tiene todas, todas juntas, ¿no? Pero una vez que lo tengo, no, es que yo te voy a decir la verdad porque antes, pese a todo, a veces los prejuicios yo elijo y me hago cargo. Para mí son espectaculares esas historias. Y motiva a mucha gente que este programa por lo menos se ve por historias que dan ganas, que motivan, que son buenísimas, que creo que para mí hacen bien. Por eso es que pregunto más y me gusta escucharlo. Te voy a preguntar una dura, difícil, con respecto a eso y ya terminamos tu paquete que es... También es hermosa y es durísima que es la de tu amigo Cali. Cuando abrió la puerta, fue el primero. Bueno, ese Cali es el que me llevó a mí a estudiar teatro a los 15. ¿Era tu hermano? Sí, sí, era mi amigo, era el que tenía porque no teníamos, él tenía más amigos, yo no tenía más amigos. Tenías ese. Sí. Y yo... Te voy a hacer un inciso porque la hija de él es Loli y es la novia de mi hermano. ¡No! ¡Ah! Está todo medio místico hoy. Te mandamos un beso gigante. No te puedo creer, ¿vos sabías eso? Yo le... No, no lo sabías. Está medio, está todo... Es la novia de mi hermano. Viven juntos, o sea, maneja. No puedo creer. Bueno. En fin. Está raro, bueno, con tal historia lo atravesamos. Uf, me perdí. Nada, perdón, viejo. No, 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 es que me quedé acá. Está bien. No, yo te decía, a mí también me agarró. Cali... Está como todo medio conectado hoy. Sí. Cali era... Fue un alma absolutamente evolucionada en este mundo loco. Él era absolutamente romántico, romántico, pero como no viste a una persona, escribía como los dioses, pero escribía como Borges, real. Escribía que era una cosa impresionante y yo quería dibujar. Entonces nos sentábamos todo el tiempo que no estábamos en el colegio, nos sentábamos él de un lado y yo del otro con mate, los puchos, fumábamos como locos, no puedo creer. Y él escribía y yo dibujaba. Y todo el tiempo así, ta, 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 ta. Y un día viene y me dice, tengo lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar teatro. Yo dije, No, no. Teatro, no, no, no. Dos meses me insistió, me lleva a la clase de teatro de Alicia Mucio en el Teatro La Silla. Y ahí enganchamos con todo lo del saxo. Me enfermo y años después me enfermo, seguimos yendo a teatro y con Alicia y todo. Alicia Mucio, mi primer maestra de teatro. Y un día aparece en casa y a mí me habían dado la quimio y todo. Eventualmente, un día, todos nos queríamos, nos poníamos cosas frías en la cabeza, que el pelo no se te caiga. Jugábamos a eso para poder aguantar la quimio y tener algo que ver y el pelo, por supuesto, se iba a ir. Y un día sopló el viento y el pelo dijo hasta y se fue. Claro, la quimio te deja al lado. Que en ese momento es algo muy importante porque vos estás tratando de agarrar la vida y ves como se te va el pelo y son todas cosas que no querés que se vaya nada. Porque cada cosa que se va es una menos que te queda. Entonces, estaba en el medio de eso y era un tema en casa, ¿viste? Y yo estaba muy preocupado con todo lo que había pasado y tocan el timbre. Y tocan el timbre y es Cali anda a abrirle. Y voy a la puerta, abro así y aparece Cali pelado. Un chico de 17 años. Pelado. Pelado. Y le digo, ¿qué haces? Me dice, te acompaño. Ay, mi amor. Él iba al colegio. Yo había dejado de ir al colegio. Él iba al colegio y en el colegio lo reventaron a un inglés. Se le reían en la cara como todo chico y él nunca le dijo a nadie lo que había pasado y la razón por la que él se afeitaba la cabeza. Y se afeitó la cabeza sistemáticamente hasta que a mí me empezó a crecer el pelo. Y cuando a mí me empezó a crecer el pelo se dejaba el pelo para mostrarme que él como era morocho le crecía mucho más rápido. Pero éramos el teniente Harley, el sargento Saunders, Poncharello y Baker. O sea, era así toda la vida. Y escribimos un testamento y acá es donde vos vas. En donde, claro, un día hablábamos del cáncer. Entonces dijo, ¿y si te morís? Le digo, me dice, ¿escribiste tu testamento? 17 años. Le digo, no. Le dice, hay que escribir el testamento porque si yo a mí se me cae un piano en la cabeza no tengo testamento. Tenés razón. Mesa de laburo nos pusimos a escribir el testamento. ¿Eran compañeros de secundaria? No, nuestras mamás habían sido compañeras del colegio toda la vida, las quintas al lado, íntimos amigos de la familia de vida. Y me curo. Y el 12 de diciembre del año siguiente él se muere de un aneurisma. Me llama la mamá y me dice, che, ¿es posible que Cali haya escrito un testamento? Sí, le digo, lo escribimos juntos. Le había dejado a cada uno de sus familiares una frase y había dejado escritos borgianos y había dejado además que él nunca lo supo y lo sabe y la acompaña toda su vida una hija que es ahora la novia del hermano. No se puede seguir. Le había presentado a Loli y a Yersa a quien le mando un beso gigante que además ha sido una madre también como esta que te digo, como la mía propia y como la de cualquiera de nosotros que se llevó por delante al mundo y avanzó con esa chica ella 20 años embarazada de alguien que acaba de morir que ni siquiera pudieron enfrentar lo que pasaba juntos y dijo voy para adelante y tuvo esa hija y la crió y no sabés qué mujer crió. ¿Entendés? La novia del hermano nos enteramos recién con esa historia. Quiero llorar. Es muy loco. Es tremendo. Sí, ella siempre me habla de vos, mi padrino, me cuenta estas historias yo ya las sabía de boca de ella. Para que la gente entienda esto y ustedes también, son Facundo, Rodrigo de la Serna que todos los días viene y arreglamos quiero que vengan juntos cuando se puede. Llegó de España hoy, Facundo hace dos años lo llamo y hoy volvamos. De la nada me dice Rodrigo, mirá, un gusto, no nos conocíamos. Mirá, te traje esta piedra de la cima del Everest. ¿Eh? Sí, no sé por qué. Tengo 20. Mirá, a Pergolini le di una porque me había acompañado. Tengo 20 piedritas del año 2016 de la cima del Everest. Ahí dice Everest, 2016 y te la dice a él. No sé por qué pero te la quiero dar a vos. Es tuya. Me dijo, hoy. Hoy. Recién, ahora. Recién. Mirá, estará. Bueno, son esas cosas de la vida. Cosas de la vida. Un beso. Me va a agarrar algo. Sí, sí, lo de Cali, vos lo sabías obviamente por ella pero no sabía esta versión. Pero vos no lo sabías. Impresionante. Un beso a tu abuela también y a todos los que están por acá. Todo, todo hoy es como todo es como compartido. Como todo compartido. No, me parece que más allá creo que sigue no importa con qué anécdota en concreto sino que yo hago grupos de mujeres hace muchísimos años y a partir de empezar a ver cómo había mujeres que lloraban a sus padres y amaban, podían tener la capacidad de amar al padre o a la padre después de que había muerto esa cosa de durante la vida te hincha otra vez mamá tengo que ir a comer y qué sé yo. Sino de que muchas veces es más fácil amar los muertos me pasó de que esa oportunidad me dio de alguna manera la vida decir no, no importa por qué estás discutiendo la sensación de poder honrar a tus padres en vida y entonces nada me pasó de que a los 80 años tuve como cuando mi papá cumplió 80 tuve la suerte de invitarlos a un veraneo a un club que se yo y me pareció como como esa cosa de bueno de poder devolver de alguna manera el esfuerzo que hicieron total y vos a su vez tenés una hija adolescente como yo todos los amigos que tengo que con Facunda alguna vez sin tener hijos hemos charlado generacionalmente sobre el tema sin tener hijos ahora tiene tres yo tengo una pero mis amigos que tienen hijas adolescentes como vos como vos también ahí en la tres Rodrigo también bueno están como los adolescentes siempre fueron complicados pero están tan difíciles ¿no? mira a mi mi hija ahora creo que la edad como más difícil fue de los 16 de los 15 a los 17 una cosa pero hay un momento que pasa de papito mamita a sí que como alma judía que tengo fue como como muy difícil de comprender ese ese desarme de la cosa ideal digamos que la verdad es que pero creo que una buena madre es la madre que no lo digo yo sino Catherine Doltó esa cosa de que bueno se deja matar en determinado momento porque los chicos tienen que hacer un proceso como ¿pero qué te pasó a vos? ¿la pasaste mal? no 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 la pasé mal con mis hijos creo que soy como muy me la trato de aguantar porque creo que es parte del movimiento de la vida totalmente gracias Laura Franquito no yo de chico sufrí mucho la separación de mis viejos cuando tenía seis años se separaron durante varios años se mataron se mataron se mataron se mataron eso es jodido porque separarse hoy es más normal pero si se llevaban mal lo sufrimos se llevaban muy mal y yo de chiquito sufría mucho y era muy pegado a mi mamá soy muy pegado a mi mamá entonces con mi papá es como que chocaba chocaba y tenía odio y demás y a los 14 creo 14 años de la nada de un día para el otro a mi vieja le agarra un ACV se queda sin hablar entonces yo imaginate de un día de un día para el otro mi vieja le agarra un ACV le digo hola mamá y me decía como que te diga Santiago yo decía no, no, no soy franco que fuerte Santiago bueno angustia bueno en fin la llevan a una ambulancia la internan y claro nadie sabía que tenía le dijeron que era no me acuerdo ahora qué pero como nada mañana estás bien quedate tranquila mañana estás bien yo al otro día se va de viaje nos fuimos de viaje a Córdoba con tu mamá con mi mamá en ese estado bueno pasan los días yo imaginate la angustia volvemos a Buenos Aires mi vieja cuenta lo que le pasa y claro cuando lo cuenta y yo tengo un tío que es médico dijo chao vamos gente esto es gravísimo vamos ya a una consulta queda internada ¿qué año fue esto? perdóname 2008 no, no y no te digo que es un milagro pero que esté bien habiendo estado varios días con ACV esté viva que no le pasó la llevan el médico cuando la ve le dice no, no vos te quedás acá la internan está tres meses en terapia intensiva y en el momento que estaba internada internada le agarra como que te diga se le paraliza la mitad del cuerpo estando internada ahí pero ya estaba internada ya estaba internada cuando se le paraliza le dicen mirá no sabemos si vas a poder volver a moverte y demás me acuerdo que estaba con mi tía en ese momento por eso mi tía cada vez que hoy en día a mi mamá le duele la cabeza veo a mi tía y mi tía empieza a ser así te quedás traumada le pasa eso le dicen mirá tuviste un ACV tenés un coágulo alojado atrás de la aorta para que podés resolverlo y que no te pase esto hay que operarte que había 20 de vida como que te diga hoy 80 que en la operación besito grande y 20 que vivas y ahí mi tío que es médico hace una contraconsulta no sé si se llama contraconsulta o lo que sea como diciéndole eso interconsulta hace la interconsulta con un capo que era especializado en aorta y en todo esto me acuerdo ese día estábamos todos yo era un chiquito y me acuerdo que estaba con mi tío el más chico con José José de Río y me miraba y me miraba y él es muy nada con él tengo una gran relación y me miraba y se le brillaba el ojo brilloso y yo decía ¿qué pasa? porque no me tiraban tanto de la posta para que no me angustie y entra como al estudio de la ambulancia y le dicen no no tenés nada alojado atrás fue un error un error un error no por Dios qué lindo ese error hay como una cosa que puede pasar como que ven algo que no es fue un error así que te vas a quedar un mes y medio más pero todo bien y nada y recuperó el habla hoy en día está perfecta como te decía antes tiene siete vidas después le pasó la volvieron a palos y un poco a mí lo que me marcó hablando de esto era que de chiquito nada esta pelea yo tenía mucho odio con mi papá de chico y a mí el que me llevó todos los días a verla a mi mamá fue mi viejo y eso te unió y ahí dije nada recuperé un poco el vínculo y hoy en día ellos comparten yo cumplo años y viene mi papá con la novia mi mamá con el novio hola como andá comemos todos en una mesa Santiago con Santiago y eso para mí es como increíble excelente gracias Santiago bien que bueno que esté bien tu vieja gracias amigo esto llegue todavía yo te he gastado yo también estoy abandonado pero también bueno avance de punto de encuentro los que tuvieron flechazo flechazo o amor a primera vista pero así fuerte a todo o nada me gusta a todo o nada te estoy gustando ay las chicas ay las chicas ay las chicas voy a decir algo Facundo no sé si se lo voy a preguntar ahora lo voy a dejar para la mesa pero es tremenda a ver Evelina si dos veces con quien que le pasó no uno que fue un fracaso y la otra vez mi ex que tipo la vi pasar y y no sé como que algo de mí me decía como que te pasa que estás tan triste algo así y nada como yo nunca había tenido una relación con una chica no sabía como conquistarla entonces como que nunca habías estado con una chica pero te pasó algo igualmente yo de chiquita como que fui como re un ejemplo cuando era chiquita me invitaron a un encuentro de folclore que se yo y había una que se vestía como o sea estaba vestida de gaucho y para mí era un chico y yo decía que lindo fulanito y todos y todos me decían no pero es chica y yo dije que tiene o sea como que chiquita yo era eras libre está bueno a mi me gusta la persona o sea no es si es hombre una adelantada porque hoy hoy está como normalizado eso no 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 pero a mi aparte todos me decían ay Evelina y como yo era muy rebelde también decía bueno lo hice y inclusive esa vez me le tiré a ese chico a la gaucho a la gaucho digamos y me pensaba que le estaba cargando ¿le diste a la gaucho? no no porque no no me dio bola nunca porque pensaba que la estaba cargando porque como yo era muy así como ir para adelante pensaba y nada que ver y mi ex también me rechazó ¿ella no había estado con chicas? no no ella sí porque vos no sabías no no yo claro yo me trataba de acercar y me acuerdo que no era me maltrató tipo ignorándome totalmente bueno pasaron meses y después me cayó cayó pero me costó un montón pero sí solamente eso sí pero fue a primera vista esa algo pero no pasó así y yo me acuerdo estaba sentada y le digo ¿qué le pasa que está tan triste? y yo digo le tengo que dar felicidad entonces yo agarré eso le tengo que dar felicidad bien le tengo que dar felicidad le tengo que dar felicidad hermoso qué suerte estuvo ella ¿no? excelente bien Ivánita yo con mi pareja que estoy actualmente fui y vine toda la vida pero hace 10 años atrás no que es un revival es el mismo otra vez volvimos 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 no puedo querer y bueno no sé no puedo soltar ahí él tampoco él tampoco y fue en un boliche City Hall Nazquemos Connie todos lo conocen hoy tiene otro nombre pero es el mismo llegué era muy temprano todavía no había mucha gente y lo vi ahí que estaba bailando sexy un reggaeton y me quedé ahí toda babosa de repente se llenó de gente y fui a dar una vuelta y pasé obviamente por donde estaba él y me dijo te estuve buscando toda la noche mentira flaco estás parado en el mismo lugar a donde estabas antes y bueno lo encaré y acá estamos 10 años después excelente pero pará pero fue un pleito pero vuelve 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 no sé preguntarte ahora en la mesa es una historia espectacular ay ya la conocés toda no porque no la conocés a ti yo te voy a decir yo te voy a contar esto nada más la caminata un día nos encontramos en Palermo hace como varios años cada uno en otras gestiones y seguramente otras parejas también en otras gestiones y tuvimos una charla no éramos amigos nos conocemos de notas tuvimos una charla como premonitorio algo premonitorio hablamos y después nos vimos y después vi todo lo que pasó después pero bueno te lo voy a preguntar a primera vista a primera vista fulminante fulminante ampliaremos ampliaremos en la mesa lo que te digo no lo quiero hacer contar ahora pero son a lo facundo ese a lo facundo imagínate que no hablamos del Everest parece una boludecilla el Everest porque en total todas estas historias no pasan así que bueno ya vamos a preguntar y ellos no bueno perfecto pueden volar la voy a dejar lo facundo la voy a dejar para la mesa última 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 antes de del fueguito y la mesa avanza de punto encuentro los que se ocupan de generar un buen clima a la hora del sexo a veces a veces es una pregunta para que pase y hablar del sexo tiene una general pero pregunta otra avanza de punto encuentro los que piensan que el sexo es importante excelente excelente me encanta no voy a repreguntar voy a pedir que venga el fuego estamos listos para el fuego voy a pedir que bajen las luces un poco por el sexo este color no está mal no está mal está mal a ver empieza a estar mejor y lo voy a mucho cuidado mucho cuidado por favor todo madera aquí chicos igual está facundo tranquilo no se preocupen pueden acercarse un poco bueno ustedes hablamos mucho de mística hoy lo sentimos fue lo que hicimos traer como algo como un ritual sagrado en este caso cada uno una tarjeta no hay que es simbólica porque no hay tiempo de escribirlo pero como va Evelina cuidado cuidado Evelina el tema es cada uno que tiene ganas si pudiera como simbólicamente dejar atrás quemarlo olvidarse de algo que sería un nombre un dolor una situación algo sin ampliar mucho cada uno como en una frase me cuenta que quiere arreglar yo quiero dejar de no disfrutar el presente me gusta excelente gracias Evelina yo dejar de jugar que lo dije antes y real no sabía que y es eso dejar de jugar lo estás logrando lo estoy sí muchas veces me gusta como corregir ser consciente de eso me parece que es como el primer paso y estoy ahí estoy en ese camino bien Rodri el fuego que todo lo transmuta que es espíritu puro que se lleve esa ira de mi infancia que la transmute para siempre excelente me encanta de eso que hemos charlado Paco bueno de la historia que les estaba contando de Cali quisiera haber podido estar mucho más presente realmente presente en la crianza de Loli que me quiere mucho más de lo que merezco porque no estuve todo lo presente que debía estar y si pudiera esto ser para volver el tiempo atrás quisiera realmente haber estado muchísimo más porque ella lo merece y Cali ni hablar eso me falta mucho bien bien Laurita yo quizás un poco tomando lo que decía ella que vivía en la calle y estaba para ir a la escuela y eso la mantenía yo quisiera dejar atrás todos los gobiernos que no ayudan a la educación pública bien bien Franquito no yo quiero dejar atrás el tomarme todo muy personal me pasa con mis amigos generalmente que yo me ofendo muy fácil por algo que por ahí que se yo uno no tiene ganas de ir a comer y yo me lo tomo como que el pibe no quiere venir a comer conmigo entonces un poco eso intentá relajarme un poco más y que fluye bien date arduro tranquilo muy bien amigos estamos para comer una noche hermosa así que que se abra la puerta de PH y vamos a comer algo por favor dale muy bien adelante pasen por favor pasen por favor ahí va bien vamos bueno a ver Facundo elija un vino ahí está bien perfecto cada uno viene con una pregunta en este caso ¿de qué te arrepentís? es la pregunta que te tocó bueno de esto que te contaba recién que lo dejé atrás bien excelente de no haber estado más ojalá lo pudiera dejar atrás ya decirlo va a ayudar tranquilo tranquilo agárrelo muy bien bueno como siempre un brindis por ustedes por todos los argentinos que vengan grandes momentos ojalá ahí está salud para todos le voy a preguntar a Facundo nos quedó pendiente nos quedó pendiente la historia de amor que está buena a mi me gusta mucho para charlar cuéntelo habíamos hablado de un flechazo con su mujer ¿no? con María yo había estado un año solo y me llama un amigo y me dice tengo una mujer para presentarte que es la mujer de tu vida y yo no será mucho será mucho bueno si la conocés María Susini y yo wow bueno si está bien presentámela cuando quieras me dice venite a Pinamar porque la vas a ver me fui a Pinamar no para o sea de la jugaste no no pero es una persona que me dice somos grandes tengo la mujer de tu vida no es poca cosa viste fui a conocerla se había ido no entonces quedó trunco no la vi volví a Buenos Aires tranquilo te fuiste 400 kilómetros 200 no menos 100 y pico estaba en Mar del Plata ah bueno bueno no le baje no le baje no le baje no le baje bueno bueno hubiera hecho 400 si pero fue caminando claro y resulta que a los meses me llama otro amigo que no tiene nada que ver con este que te conté y me dice tengo a la mujer de tu vida para presentar con esas mismas palabras nadie otra vez me había dicho algo así y dije quien es María Susini le digo no puede ser yo no le había contado a nadie le digo porque porque vos vas con la camioneta con los dos perritos atrás y vos es para vos esa mujer para porque vas en la camioneta con los dos perritos atrás así así y así hizo con los perritos si porque tenía los perritos cruzados uno para cada lado exacto le agraban por un lado para el otro pero que hacían coreografía en la camioneta vos no sabés yo lo vi gráficamente lo vi si si y resulta que le digo arma un asado arma el asado llego una de la tarde era que nos teníamos que juntar a comer el asado y no llega una y cuarto no llega una y media no llega dos no llega otra vez tres comamos otra vez si tres y media de la tarde llega y cuando llega bueno ya estábamos terminando bueno vino y cuando viene estaba con un pañuelo en la mano mucha sangre mucha sangre exagerada sangre que pasó que pasó y como me la iban a presentar a mí me miraron a mí y me paré yo te digo bueno tenés un botiquín a la dueña de casa si 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 van a buscar qué te pasó estaba patinando tuvo un accidente se cayó pero iba a venir entonces volvió con lo primero que agarró y vino cuando le sacó el pañuelo tenía mucha sangre estaba muy lastimada la mano y se había clavado tres así mirá tres de estos así muy adentro muy adentro entonces qué bien cuenta la sané no 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 se comió el bocadito en el acto sigue hablando es mentiro es un gen pero pero y siguió y ahora está mirá sacó parada y ahora pasó ahora empiezo todo no no bueno tenía tres palos clavados ahí no 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 yo les juro ustedes me escucharon lo que yo pedí yo les pedí la historia de amor no sabía que venía con tres y yo clavado el chabón curándola por Dios en este la cuento larga no no es un acordeón es el acordeón guardame el acordeón por favor termino no no pará hasta ahí veníamos así y de golpe digo bueno tengo que sacar eso y de todas las cosas que hay que poner el alcohol el coso ya es una escena perdón no no escuchá escuchá ya es una escena agua así para no pará que todavía no 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 el contraplano María Sussini pero yo estoy poniendo la mano lastimada te digo bueno te va a doler sí sí bueno saco así y cuando saco no grita pero no solamente no grita saco y yo escuchá saco y cuando saco ese coso por reflejo miro esperando el grito y me mira como me está mirando vos le cae la lágrima así y me hace sonrisa y yo hice yo también perdón pero yo también yo también pensé que me había enfermado sentí un rayo en la espalda te juro que pensé que me había enfermado real y me enamoré me enamoré me volví loco ¿te enamoraste? me enamoré me volví loco ¿qué le dijiste? no bueno es más largo pero terminé diciendo no, hacelo largo por favor no, contá lo que le dijiste bueno en esa época me estaban buscando para ver con quién salía de hecho nos clavaron una foto después pero no salíamos a ningún lado entonces la llevo a dar una vuelta que se yo y fuimos a la casa y no había pasado nada ni nos habíamos tocado la mano y le digo mirá no te puedo llevar a ninguna parte le digo pero no te quiero no quiero ni tomar un café con vos si no es para que estés conmigo el resto de mi vida me quiero morir al lado tuyo quiero estar siempre con vos quiero que tengamos hijos es un montón bueno, es un montón yo te lo cuento es un montón es un montón es un montón vos me lo pedís yo te lo cuento Rodrigo, ayúdame no sé qué decirle no, no te quiero nada me enamoré estoy con vos la primera vez en mi vida que me pasa quiero que tengamos hijos que tengamos una familia y ella me miraba como me está mirando vos para 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 es un montón tengamos una familia antes de darle un beso nada antes de darle un beso antes de darle un beso no está bien el programa se llama Podemos Hablar que vos lo podés hacer perfectamente va a morar y me miró se cagó de risa me dice vos sos un atrevido y le dije no tengo nada más para decir y me dijo yo te voy a dar una familia y acá está antes del beso antes del beso antes del beso te la jugó como vos entonces y hoy que son familia una familia con tres hijos increíble impresionante muy bien impresionante chicos les cagué la vida porque ahora tengo que seguir con otro yo te pido yo te pido la próxima vez que invites a Facundo o sea no viene nunca nunca no nos seduzcan más te lo pido lo único que te digo que me queda te sirve la copa después voy a volver así come algo pero la propuesta de casamiento fue en el Everest lo que creo que yo le digo tuvimos un problemón en el Everest y realmente la pasé muy mal y estaba muy lastimado en el momento ese sí Pablo Betancourt no había ni tocado la montaña me enfermé me dio mal de altura me tienen que evacuar trato de volver me evacúan de nuevo se pudre todo me descompenso me llevan a Katmandú me meten en el hospital que me dicen no acá no mucho bicho dentro hospitalario al hotel y a recuperarte de un edema y ya bajaste de la altura ahora esperá que se te pase básicamente es eso Pablo Betancourt me salvó la vida realmente me la salvó es un fotógrafo mendocino que yo adoro y es mi hermano que se salve en la vida es muy es carnal para siempre y resulta que estoy en el cuarto muerto y de golpe hacen y yo en el pedo del edema que tenía digo bueno debe ser alguien que me viene a revisar se abre la puerta en Nepal en Nepal en Katmandú del otro lado del mundo y aparece María que se había tomado un avión desde acá en el momento que se enteró de la cosa yo no tenía la visión desde allá de todo lo que había pasado entonces boom se tomó un avión fue allá llegó a Katmandú dijo la expedición de los argentinos se fue al hotel y en el hotel dijo el argentino que bajaron el bus se fue al cuarto y me la veis ahí a tu mujer y la veo a mi mujer dos días después un poco mejor me puse oxígeno en un helicóptero me la llevé y en un lugar que es el monasterio más alto del mundo hay un mirador está el monasterio que se llama Tengboche y un mirador en Kunde donde se ve el Eber el Lotz el ama de Ablam es una belleza el lugar y yo me había llevado las alianzas porque quería decirle una cosa desde arriba ofrecerle casamiento es un romántico del siglo pasado el anterior y del 19 sí y nada tenía todavía las alianzas que las había encanutado porque me había parecido María y se las di ahí y ahí adelante de toda esa majestuosidad que para mí representaba mucho representa mucho le pedí que se case conmigo lo amo lo amo nos casamos nos casamos nos casamos bien nos casamos saludo para todos salud 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 bueno después pudiste hacer cumbre del Everest y donar sangre y la campaña eso sí lo hemos visto pero bueno vamos para otro momento si relajás un poco exacto exacto bueno voy a ir un poquito con cada uno todos tienen grandes historias que me gustan mucho la de Rodrigo Rodrigo tiene muchas porque como dijimos acaba de venir de firmar la Casa de Papel que es un orgullo como argentino porque realmente es una serie que está rompiendo todo en todo el mundo y que la verdad que ya te había pasado un poco con la del Che Guevara con diarios de motocicletas una película que ganó el Oscar dio la vuelta al mundo pero bueno es espectacular pero tuviste tu antecedente también cuando vino Coppola acá que la otra vez me contaste casi cada sapiña es un actor internacional eso ya me la veo pero con Coppola te decepcionó un poco no, no fue que me decepcionó a ver Francis Ford Coppola que podemos decir de este señor Apocalipsis Now El Padrino y muchas películas más pero digo un actor es como Dios y si bueno esta cosa de los ídolos que uno tiene la idolatría habría que cuestionarla yo digo total claro la realidad fue muy distinta vos dijiste me llamó para elaborar Francis Ford Coppola si no claro por supuesto a todos nos pasó lo mismo no era una forma de producción muy a ver fue una falta de respeto pero en general fue una forma de producción muy baja muy rasposa las condiciones de trabajo eran bastante malas pero que es loco porque uno se imagina no viene alguien de afuera Hollywood claro estaba en una instancia ya más allá superadora digo estaba más allá del bien y del mal vino a ser un experimento cinematográfico no es algo que le pueda criticar a Francis Ford Coppola pero pero que cosas había como bien como que no había agua no había donde bañarse no había donde ir al baño claro que se yo por ejemplo los contratos eran por 10 días y terminamos filmando un mes y medio ah todo precarizado poco precario fue yo en ese momento estaba más radicalizado era más esta ira digo que que hoy hablé estaba un poquito más ahí todavía dominando mis destinos hoy lo veo simplemente como con agradecimiento profundo y absoluto de haber podido compartir horas de trabajo con ese genio del cine claro en ese momento sumado a la anécdota de la anécdota compartíla brevemente que no era un actor que Vincent Galo Vincent Galo en ese momento también era un poco sardónica su postura me dijo a mí que si quería ir a trabajar a su país me metía en una jaula a mí y a mi familia me hacía cruzar la frontera un racista era un provocador y me quiso provocar por uno por dos por tres lados los monos y ahí me agarró yo estaba con San Martín viste la patria grande todas esas cosas y bueno ahí me hizo picar me hizo picar picaste piqué no cobró le bajaste los dientes fue un un correctivo es un más humillante que doloroso pero nada eso podemos pasar esa página bueno para todos los entrevistadores ya quemé el papelito la ira la ira bueno fue padre de vuelta de Olivia una niña hermosa preciosa pero nació en España nació allá cuando estabas haciendo la casa de papel estábamos haciendo la casa de papel y nada que te puedo decir estoy feliz y como es volver a los pañales porque tu hija es grande desafío mi hija tiene 18 años muy grande y ahí están se llevan bárbaro entre ellas hoy estuvimos juntos los tres y volviste a pañales a todo toda la papillita la maderita los pañales tres de la mañana levantarse no hay no soy en la casa de papel no a lavar los platos cuando juega obvio muy bien las cosas como son bien y donde conociste a tu mujer a mi mujer la conocí estaba haciendo gira de teatro ella estudia en Rosario desde San Lorenzo Ludmila Romero amor te dejo un beso muy grande yo también soy romántico olvídate pero bueno nos conocimos ahí fue a ver la obra después yo pasaba estaba en San Lorenzo esa función ella estudia en Rosario nos vimos otra vez pasé por Rosario otra vez y a la tercera vez ya no fui a Morá por primera vista pero la tercera cuarta vez ya dije acá estoy algo me pasa estoy al horno con papas con papas claro y bueno me hice cargo básicamente de lo que me pasaba bien que lindo y ahí fuiste al Everest fuiste a la Concagua no no lo más lejos que llegamos fue a Madrid ahora que excelente nada divino también pero lo tuvieron allá en Madrid nació allá que se yo nació ahí un parto natural fue maravilloso nació bien estamos felices espectacular ¿dormís? a veces a veces ¿la notaste como española? no 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 Argentina es Argentina por opción ¿se puede eso? ¿se puede? y sí porque había una jugada para dar la nacionalidad española teníamos que hacer un vacío legal como que sea apatria entonces el Estado Español ahí se tiene que hacer cargo al tercer mes no querías eso y genera ese vacío identitario claro la hija de San Martín sí pero igual qué lindo escuchar qué lindo escuchar qué lindo escuchar que tomaste esa decisión sí la tomamos con mi mujer sí pero es muy lindo nos pareció nos pareció que era lo que correspondía sí sí y bueno ya tendrá tema en terapia para no pero cuando lo que dice Facundo lo que dice Facundo yo no soy argentina por opción no soy nativa y tampoco soy español no no pero sabés que no pero lo que dice Facundo es que la gente buscando haciendo fila otra vez para conseguir un pasaporte de lo que sea buscando a ver si tengo un bisabuelo hay mucha gente buscando plan B por H o por B pero hay gente que está buscando un plan B y escucharte decir a un tipo como vos que no es argentina por opción por opción porque optaste de esto maravilloso igual Facundo lo lindo sería no tener que ir a buscar un plan B no no por supuesto pero como las cosas ocurren pero te digo ocurre es verdad a Ivana le quiero preguntar Ivana ya te hemos charlado de todos los temas pero esta semana saliste con algo bastante fuerte algo que contaste decidiste contarlo si se dio la situación y me pareció que está bueno poder comunicar también ese tipo de cosas estamos hablando que a los 14 años cuando yo arranco a laburar de modelo en realidad empiezo a saber de lo que se trataba ese mundo tengo la primera experiencia haciendo fotos y la persona la cual me contacta que me contacta en la calle caminando pero me había pasado mucho en ese momento se hacía scouting en la calle porque no estaban las redes sociales era todo muy más complicado entonces era normal como él otras personas me habían dado tarjetas para ir a las agencias tomo la decisión de ir a la de este tipo porque sí voy con mi mamá y mi abuela porque es chiquita entonces me acompañan y el tipo dice bueno vamos a hacer una producción de fotos ¿cuál tenías? 14 parecía de 20 o sea digamos por eso también empecé a laburar pero tenía 14 bueno y dice vamos a hacer un par de fotos ustedes vayan a tomarse un cafecito a la esquina le dice a mi mamá y mi abuela mi abuela me mira como que no les divierte mucho y no pero para que ella esté relajada porque si están ahí capaz es como que les da más vergüenza qué sé yo bueno dije de última anda en la esquina o sea yo siempre tuve personalidad entonces tampoco es que me dio miedo o nada dije vayan vayan ya fue cualquier cosa voy a la esquina o sea están acá bueno bueno dale había otras modelos había un fotógrafo había maquilladora había toda una producción que se veía que era real era que me metía a un departamento con un extraño pero al final sí bueno termino haciendo un par de fotos que se yo y el chabón me dice escucha mientras que hace fotos pirulita vení que te muestro otra locación mejor era como si fuese un museo no sé era raro tenía varios lugares como varios pisos y varios lugares donde podías hacer fotos o eso me dijo bueno vamos al ascensor que se yo un piso más arriba bueno bueno vamos si vamos al ascensor apenas arranca el ascensor traba el ascensor no te crees y le digo ¿qué haces? no sí creelo porque es normal nada pasa eso y muchas cosas peores y me dice dame un beso no le digo no dame un beso el flaco es un flaco muy muy alto entonces es como que es imponente y le digo no y se va acercando y le digo no te acerques y me dice pero dame un beso porque vos también vos sos nueva en esto pero tenés que entender cómo se maneja el medio y si vos querés estar en el medio me tenés que dar un beso no sé si quiero estar en el medio no sé ni qué es el medio Leo yo quiero no sé que me gustó hacer fotos y ni idea pero no esta situación me pone muy incómoda Leo te digo por favor volvé a apretar el botón del ascensor y sigamos así me mostrás la locación o me voy mejor ya me siento rara no 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 nena dame un beso no le digo se me viene encima yo me veo que lo empujo todo leve no no era un ascensor se corre y fue como pendeja de mierda no vas a llegar a ningún lado me dijo así no vas a llegar a ningún lado dije bueno mejor no puedo si es así no quiero ir a ningún lado me bajé del ascensor me fui después fue como ¿cómo te fueron las fotos? no bien bárbaro no conté nada tampoco es que me quede pensando en eso digo no hacer un drama de la situación la pasé mal en el momento pero ahora tuviste ganas de contarlo un poco sí pero para que entiendan que está bueno hablarlo yo el miedo que tenía en el momento era mi papá le va a querer pegar y es como bueno ojalá lo que se mataba no bueno mataba literal no pero una charla aunque sea como para que el tipo dejara de hacer eso porque después siguió laulando yo por suerte pude trabajar pude tomar el camino que hay que tomar ir a 740 castings y quedar en uno o no y me lo crucé ¿por qué no dijiste el nombre no querés? no prefiero que no prefiero que no ¿pero por qué? no 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 te voy a preguntar el nombre no 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 sé es como que estamos todavía en un momento en donde esto se está empezando a hablar se está empezando a conocer y es mucho más fácil señalar que hacer algo al respecto entonces después encima de tanto tiempo ya ni sé hoy si el tipo está acá en Argentina o sea ya hace unos años que no lo veo en ese momento sí pero bueno esto pasó hace un montón entonces prefiero que no pero si les pasa háblenlo háblenlo que la familia se haga cargo está bueno porque sigue pasando obvio es el tema no me parece que hay algo de donde bueno nosotros que tenemos hijas jóvenes las pibas vienen a a contarnos realmente muchísimas cosas vienen a de verdad enseñarnos un montón de cosas creo que estamos en una bisagra fundamental que el feminismo ha hecho este trabajos buenísimos y que todas las denuncias tienen que ser realmente escuchadas porque hace muchísimos años que que vienen pasando cosas que no tienen que pasar entre humanos bien bien y además que se junten todas las mujeres es bueno más allá de si un grupo otro lo que sea creo que todo el feminismo confluye en lo mismo que es seguir peleando por el aborto legal seguro y gratuito y por una sexualidad más abierta bien ¿qué está haciendo Laura? Burundanga la obra del verano cambiaba totalmente no porque es una reina de la comedia Burundanga Burundanga se llama Burundanga es la Burundanga es la droga que tomas esa droga y decís toda la verdad entonces con el bicho Gómez Rolly Serrano Valentina Bassi que el encaso Roberto Peloni dirigidos por Corina Fiorillo y la verdad que es el encaso y yo siempre había hecho teatro muy serio digamos más y hacer una comedia la estás pasando bien claro pero además es disparatada multitabarisco mafi de miércoles a domingo sábado dos funciones para pasarla bien estoy trabajando el trabajo dignifica para pasarla bien excelente hoy como cantante hoy acabo de estrenar mi primera canción algo de mi nada invito a todos a que la puedan escuchar la voz preciosa tenés muchas gracias un poco un poco a capela nos anima no? bueno si me pagan les canto un poquito la música fuimos eternos solos y en silencio como un secreto por contar y si volvemos juntos al recuerdo donde te quise de verdad bueno que mesa hay que cantar a capela muy bien che volvámonos a juntar que no se corte que no se corte nada invito a todos a que puedan ver el video está en Spotify está en Spotify está en YouTube así que nada no bueno estoy filmando también una serie y estuvimos un mes filmando en Venecia ah bueno y justo bueno nada el fin de pasado yo solo me voy a dar una vuelta en Venecia en Venecia pobrecito bueno la estaba pasando mal todo vestido zapato todo jean roto remera XL con la cara nada todo vestido mal llego al hotel imaginate estoy contento que me pusieron un hotelazo yo no podía creer llegué veo toda gente vestida como de traje como todos impecables y pasa como una mina toda elegante una mina grande y todo y me dice I like your style vos rotoso rotoso yo todo rotoso no 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 pará dejalo al chico me gusta compré compré todo rotoso no no me dice I like your style me gusta tu estilo le digo gracias le dice querés venir a un evento que hay acá en el fondo del hotel bueno le digo voy llego al lugar solo toda gente de traje me digo bueno me voy a pedir un trago me pido un trago me quedo ahí observo yo era el único que viste el típico parecía todos impecables yo ahí miro a la derecha se me acerca un director empiezo a hablar el director era español hablando no sé qué miro a la derecha tenía a Rami Malek el actor de Queen Queen con la novia las amigas y este director del cual yo me había hecho amigo en ese momento y golpe Rami y dice vamos al boliche saco dos mesas vení vos también no y me terminé yendo y la novia que es también la de Queen y terminé en el boliche yo así vestido que cuando llegué con ellos el pato Vika me miró así y me dijo este cuando me vio con Rami Malek al lado me dijo pasá 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 muy bien no tenía celular no tenía un peso porque decía ahora me van a decir repite un trago arrastra no tengo nada con Rami Galek solo me dije ya fue y nada terminé ahí en la mesa muy bueno pará pará por fin estamos llegando historias no bien pará el chiquito te hizo un aguante pará pará bien muy bien muy bien ah viste contá cuando Freddy me dijo que el fútbol le salvaste cierto día te miró Freddy a los ojos y te dijo oh bien me gusta Evelina como terminaste dando charlas en la ONU bueno no podemos bajar Evelina yo soy presidente de una asociación de fútbol que fundamos hace 6 años que empezó un poco con ahora venía porque veíamos desigualdades en el fútbol y fue por eso que la creamos y bueno y en este que éramos 6 amigas que lo armamos y dirigentes jugadoras etcétera y bueno y yo vi que en Uruguay habían hecho la copa ONU mujeres y como que me dio mucha bronca yo soy como siempre para adelante entonces digo ¿qué hacen en otro país y acá no? entonces arrobé a todo lo que era arroba ONU pero muy atrevida me metí en el internet y todo lo que era arroba ONU que usé el traductor pero no sé usar el inglés y le mandaba no sé qué traductor me gusta me gusta esa historia bueno quedó todas mis amigas me decían pero vos sos una boluda que se yo le digo no no importa bueno un día me llevo un mail y digo bueno debe ser un spam no sé que se yo están cargando claro y me dicen y me responden ¿qué? ¿qué me había pasado? que estaba tan enojada no sé qué habré puesto entonces no sé qué puse entonces me tramitan una charla por Skype yo no tenía ni Skype yo tenía que descargarte yo no sabía bueno tengo la charla toda seria el perro en mi casa saltándome viste yo tipo Ramona quédate quieta entonces tú era ella muy linda hablando con la ONU y como Ramona Ramona quédate quieta entonces bueno yo estaba haciéndome la seria ¿no? y bueno le empecé a contar a la gente lo que hacíamos nosotras hasta que bueno me dicen bueno Avelina quieren que vos vayas a Nueva York yo ¿a qué? a las Naciones Unidas y digo ¿eh? o sea yo claro es con Ramona Ramona aparte te mandan una carta a tu casa todo con la firma con la firma claro no es que te mandan cualquier cosa no es un mail tipo de bueno entonces bueno yo me bueno voy preparando lo que tenía que decir de los objetivos bueno todo yo hasta ahí no tomaba conciencia de donde iba no había sido nunca a Nueva York no nunca o sea hacerme la visa igual la visa re canchera fui con la carta disculpame o sea claro a su corazón a Jory entonces me acuerdo que bueno voy y que claro vos estás ahí senta bueno te revisan tipo todo y bueno cuando yo tipo yo entro y como que estaba perdida aparte vos ves eso de la televisión una cosa es pegarlo en la tele y otra cosa es ver la ONU ahí ahí todo la gente sentada así escuchando con el que te transmite bueno entonces yo estoy así y me pregunto yo lo único que decía Argentina porque otra cosa no sabía inglés me siento bueno estoy el primer día el segundo era el que me tocaba hablar y en un momento viene la chica Diego Nudo acá y me dice mira Brina te quiero decir algo vas a cerrar la asamblea Ramona quedate quieta claro yo se le miro y le digo ¿qué? me dice sí me dice las Naciones Unidas porque había gustado lo que vos habías dicho la primera vez claro me dice te dijeron para cerrar la asamblea y yo digo pero yo entonces bueno me acuerdo que o sea yo pensé que era sentada y no era pararme y tener todo el círculo ese enfrente y bueno entonces me acuerdo que me estoy parando y me dice la residente de Cheve me dice olvidate del papel y le digo pero escribimos este papel juntas no 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 porque cuando vos me dice tenés que ser vos y bueno nada me acuerdo que fui tenés tres minutos arregló porque te cortan el micrófono y bueno nada y esa fue mi primera mi primera vez espectacular muy buen vos sabés que después lo que acaba de contar la gente ahora está haciendo arroba uno arroba un cepa arroba Messi arroba Almodóvar arroba Rami Males atrevida muy excelente felicitaciones gran historia Ivana ¿qué está haciendo? estoy haciendo un programa de fútbol femenino así que ya la voy a agarrar a ella para hacer un par de notas va a salir por la televisión pública y se va a llamar Juegan Ellas y bueno un poco es mostrar todo esto porque ella por ejemplo tiene un equipo en una cárcel de chicas que juegan en el fútbol entonces también queremos meternos ahí mostrar que el deporte también es como una unión social no solamente integradora totalmente totalmente mucha gente deja todos sus problemas afuera de la cancha se mueven los botines y todos adentro de la cancha somos iguales excelente gran conductora Ivana muy buena conductora de la Serna ¿con qué te va a sorprender? ¿qué está haciendo? no, bueno tengo una gira ahora con el Yotivenco Yotivenco es la banda que tiene guitarra tenemos un cuarteto de guitarras criollas el conventillo y Yotivenco muy precioso hace un laburo que venimos haciendo hace como 15 años ahora que me calizona algo más hace un chichecito precioso y vamos a estar de gira este jueves ahora el 19 en el Teatro del Fuerte en Tandil acá tenés la fecha ahí está el 20 de septiembre en Tandil el 20 de septiembre en Azul el 21 de septiembre en Tres Arroyos y el 12 de septiembre siempre en el Gran Red también quiero aclarar que el 3 de octubre en la ciudad de Córdoba en Ciudad de las Artes y el 4 de octubre vamos a estar en Altagracia también con el Yotivenco y el Farmer también vuelve esta obra de teatro con Pompi Subier gran maestro de teatro sobre la figura de Juan Manuel de Rosas en este momento de grieta de no cerramos no cerramos va a estar abierta para siempre o no es una obra que pone el foco muy en donde empezó esa grieta vamos a estar en el teatro en el teatro de la comedia los jueves y los viernes de octubre bien, excelente en diciembre vas a volver con la banda vamos a volver a tocar en diciembre claro vamos a volver a tocar a André te juro quiero ir a ver el Yotivenco no, no, no es espectacular además es otra persona cantando es como otra totalmente cantando cantanos algo soy bien pedo usted empieza el lunes arrancamos el lunes con pequeña victoria espectacular las 15 horas estuvo Mariana el otro día la rompió divina Mariana espectacular es una genia total estoy feliz de laburar con semejantes monstruos son todos todos y todas genios totales así que estoy muy orgulloso Mariana Genesio Julieta Díaz Julieta Díaz Inés Esteves Natali Pérez lo que pasa es que si empezamos a nombrar a todo el elenco te lo voy a decir este lunes 22.30 es el estreno 22.15 22.15 22.15 sí, no se la pierdan porque es una historia está buenísima mirá, ¿sabes qué? encontré que está contada con mucho respeto con mucho amor y con mucha dulzura pero hablando de todas cosas que naturalmente te tirarían a una grieta y no, no estoy de acuerdo no, no, no este tema no este tema no todo iría a una grieta y acá se contó con un respeto que muestra y con mucho amor y dulzura que muestra que se puede hablar absolutamente de todo excelente de todo y sigo con gira de teatro y mirá si me permiten todos obvio me encontré un detalle de ustedes que agradezco inmensamente hoy es un mensaje es genial hoy es un mensaje bueno hoy esto es por un mundo sin leucodistrofia septiembre y todos los meses del año y cada día de la vida es por un mundo sin leucodistrofias hay 400 casos potenciales en la Argentina por la demografía y los estudios y demás hay una fundación si la fundación es Lautaro te necesita búsquenlo por favor en Instagram van a poder ver de qué se trata pero hay 200 familias que tienen alguien con leucodistrofia y hay que difundir hay que difundir para encontrarlos porque si se encuentran pueden ser tratados entonces no se puede diagnosticar pero si se puede el diagnóstico temprano los síntomas hay hay que entrar ahí a la fundación y lo van a ver entre en la fundación Lautaro te necesita Lautaro te necesita totalmente hoy mandé mensajes podría contar muchas cosas porque la verdad que leo mucho estudio no en la facultad sino en la vida de ustedes pero bueno te he dado una formación también y cada uno tiene historias que me gustan mucho en este caso ya que hoy estamos como la noche de Facundo lo que le quiero decir es esto muy cortito porque le pasan cosas aunque no quiera porque el Everest fue al Everest pero esto es te tomaste un avión y quien te tocó aislado es espectacular esa es cortita esa no voy a un corte por favor tenía que ir a Salta a Jujuy a ser lo saben todo lo saben perfecto de lo que les hablan tenía que ir no me iba a Jujuy a ser Teatro quiero ser Facundo entonces me iba a ser el unipersonal y entonces cuando llego al avión había todo eran como hooligans que se iban a subir al avión y digo ¿qué pasa? ¿qué pasa? y toda la fila en todo el aeroparque y todo el avión toda la gente que se iba en ese avión a Jujuy estaban yendo al recital del Indio Solari en Salta te tocaron en tu avión sí entonces me siento y digo ¿qué pasa? y todo el avión y eran todos todos hasta los pilotos iban al recital bueno me siento y me habían sentado en el cosito de adelante la producción me había dejado de ir adelante entonces me siento ahí y estoy sentado y nadie adelante ni siquiera los que viste que te cierran la cortinita cierran la cortinita no puede ser el Indio Solari el Indio Solari espectacular el Indio Solari del lado tuyo en la otra ventanilla solos con un señor que él venía entonces miro así miro cámara y hago el boludo miro cámara carajo todo el avión iba a ver el chabón pero no sabían porque lo hacen estar último porque si no se arma un quilombo y las azafatas habían dicho específicamente que nadie pasara al baño de adelante porque tenían el baño de atrás para ir o sea lo habían dicho lo habían dicho entonces miro así mira cabeceas me quedo ahí y de golpe alguien no escuchó a la azafata abre la cortina pasa al baño pasa al baño por favor vos te la mamá me imagino en un avión 10.000 metros de altura que este pibe no se dejo vamos al corte vuelve y yo cuando miro veo y vuelve y veo que hace tuc tac 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 no lo vio y sigue y yo digo cagaba viste la película de la de Brad Pitt la que están en el avión y se empiezan a escuchar no 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 y viene y la azafata aparece abre la puerta y dice no 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 para no 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 pero para cuando vos en el avión no tenés a toda la gente sentada todos de golpe se paran porque quieren es un problema olvidate un problema el avión hace así bueno no 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 eso dramático si pero acá la anécdota independientemente de como hicieron todas esas toda la tripulación del avión que estuvieron para parar a la gente para pararnos 250 personas sin retar a nadie sin retar a nadie les explicaron lo miraron al chabón y este señor hizo algo que yo no me voy a olvidar nunca se hizo cargo de quien era se hizo cargo de que estaba haciendo ahí y atendió a todo todo el avión de punta a punta y se habla mucho de la fobia que el puede tener ¿sabes qué? yo lo vi estaba sentado ahí ¿sabes quién era el fotógrafo? vos vos es bueno y quiero decir algo claro eso es genial porque uno dice es mentira lo Facundo es mentira el documental del indio Solari el indio lo cuenta ¿en serio? cuenta esta historia yo no lo conté yo no lo conté yo no lo conté yo no lo conté 250 fotos seguimos en PH la de los leones Facundo es tremendo cuando frenó los leones se dividieron de frente impresionante como un escarbadiente increíble si viste la otra la que contó la de los extraterrestres el cuadro es de Viviana Bertet muy lindo el de hoy gracias a todos los artistas que nos mandan al cuadro es una forma de mostrar lo que hacen por eso lo hacemos y uno de ustedes se nos lleva en base a cómo se sintieron esta noche te digo la pasé espectacular de verdad con todos grandes historias me encantó siempre lo digo pero esta vez es en serio la pasé muy bien la pasé muy bien a ver pero a que lo diga Facundo qué mala qué mala mierda vamos a ver quién vota Evelina gracias por venir a todos gracias en base a cómo te sentiste quién te gustaría se lo lleve el viaje y él no porque desde que llegué yo estaba muy nerviosa y él me vino a hablar o sea fue redulso y ahí está todo bien o sea de verdad no te quiero contestar te voy a contestar yo mirá ojalá que me hubieras dejado empezar a mí porque te iba a decir que yo los conozco a todos a los chicos nos conocemos todos desde hace un montón de años y a vos personalmente sos la única que no conocía realmente y con todo lo que me contaron de vos que no está todo contado acá no contaron ni el 10 o sea no contaste ni el 10% de todo lo que hay para decir incluso cuando estábamos acá al principio la verdad es que ojalá que todos pongamos y sé que estamos pensando todos antes aquí hay un giro y bueno el viaje el cuadro y es que les odiamos cuáles que hiciste y otro programa no es que nos miramos ya todos ya sabemos ya sabíamos Rodrigo pegó un volandazo Dígalo, dígalo, Rodrigo, dígalo. En este me voy yo. El cuadro te modesto. Bien, bien, Rodrigo. Bien, Facundo ya lo dijo. Amigos, para el Seba. Estaba contento. Bueno, me voy a dar un beso a todos. Lo podés compartir con Facundo y tienen otra anécdota. Ah, no. En este día el cuadro, sí. Sé que bien la voy a pasar. Gracias, Ebe, por haber venido. Gracias, Ebe. Yo estoy con eso acá. Gracias, la rompiste siempre. Señor, lo felicito por todo lo que le pasa. Gracias, Laura Novoa, como siempre. Franquito espectacular. Un beso a Rami Malek. Y, Facu, lamentablemente no hubo tiempo que cuentes nada. Perdón. Señores, este programa se llama Podemos Hablar y es lo que hemos hecho. Hasta el sábado que viene. Gracias por estar ahí. Chau. Trabajo. Zimb tut profesional. Chau. 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 Gracias por ver el video.